Tenemos cifras muy elevadas, ¿no? O sea, aparte del 20% de deserción estudiantil, tenemos una cifra elevada con respecto a las condiciones de precariedad de los estudiantes. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad lo que ha hecho la emergencia sanitaria es simplemente desnudar los problemas que venimos arrastrando muchísimos años los institutos a nivel nacional y como consecuencia precisamente del olvido de parte del gobierno, de este gobierno y de todos los gobiernos que les han antecedido, tanto así que en la cuestión de infraestructura, en el tema de infraestructura, en el tema de equipamiento, inclusive en el tema de capacitación especializada, hemos sido olvidados. Ahora, los estudiantes obviamente son los que pagan los platos rotos porque efectivamente ellos son los que reciben toda, en este caso, todo el sin sabor de no tener una línea de internet, de no tener una computadora. Recordemos que son estudiantes que son de pobreza y pobreza extrema y que el único camino que tienen ellos para salir adelante es precisamente estudiar en esos institutos. Ellos no tienen la capacidad de poder pagar un instituto privado ni una universidad, menos una universidad. Entonces, este es el camino que ellos tienen. Ahora bien, repito una vez más, solamente esta es la punta del iceberg, la situación que viven los estudiantes en el país es la punta del iceberg. ¿Qué cosa más hay, señor Lechán? Verá usted, amigo Manuel, mire, sucede que hace 18 años, por ejemplo, hace 18 años, no tenemos procesos de nombramiento en la educación superior no universitaria. ¿Y eso qué implica? ¿Qué tiene que ver eso con los estudiantes? Sucede que estamos en procesos de licenciamiento, al igual que las universidades, también los institutos están en procesos de licenciamiento. En la resolución viceministerial 276-2019, que fue emitida en noviembre del año pasado, se establece como condiciones básicas de calidad una específica, en donde se señala que para que un instituto sea licenciado, se requiere que por lo menos el 20% de sus docentes sean nombrados. ¿Y eso no está ocurriendo? Efectivamente, señorita Giovanna, si tomamos en cuenta que a nivel nacional existen regiones que hasta la mitad de sus institutos no existe un solo docente nombrado, eso va a implicar automáticamente que esas instituciones se cierren. Institutos que podrían perder su licencia, como usted nos estaba contando, justamente por no tener a los profesores como nombrados, al porcentaje mínimo, al 20% que se necesita tener en cada instituto. Correcto, señorita Giovanna y correcto, Manuel. Efectivamente, no entendemos, no entendemos sinceramente cuál es la forma de pensar que tiene el gobierno, puesto que ellos diseñan los requisitos que son las condiciones básicas de calidad, sin embargo, se niegan a lanzar o a promover lo que son los procesos de nombramiento. Hace 18 años, es una barbaridad, sinceramente, hace 18 años que no existen procesos de nombramiento en educación superior no universitaria. Hace 18 años, y a pesar que desde el año 2016 tenemos la ley 30.512, y la cual explícitamente indica que todos los años debemos tener procesos de nombramiento, simplemente el ministerio se pasa por alto la ley y no la cumple. Hace caso omiso a la ley y simplemente no la cumple. ¿Y todos estos profesores contratados tienen los requisitos para ser nombrados? La gran mayoría, Giovanna, la gran mayoría de ellos no. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han tenido que emigrar a otra institución. Si usted se refiere a que cuenten con los requisitos mínimos para poder ingresar a la carrera pública, por supuesto que sí, en ese aspecto sí, porque se está pidiendo, tomemos en cuenta, cinco años como mínimo, para que se puedan, cinco años como mínimo para que puedan pasar a la carrera pública docente. Eso lo estamos pidiendo nosotros. Aún cuando la ley solamente señala dos años como mínimos, pero lo hacemos con la intención de que se cumpla el término de meritocracia. Es decir que todos ellos hayan ocupado por lo menos cinco años el primer lugar para poder accesar a la carrera pública docente. Tenemos docentes que tienen más de una carrera universitaria, dos, tres, hasta cinco carreras. Tenemos docentes que tienen maestrías, doctorados, hablan más de un idioma. Tenemos docentes que tienen cinco, diez, quince, veinte, veinticinco años de experiencia. Imagínense usted. Hay un material humano ahí extraordinario que no se aprovecha, pero en general hay una demanda insatisfecha porque lamentablemente la idea es, en la práctica, porque es lo que ha ocurrido en los últimos veinte o veinticinco años, es no darle impulso a la educación superior técnica para favorecer, entre comillas, la inversión privada. A todos los institutos privados que son el negocio, pero el negocio redondo y casi siempre engañando a los chicos. Pero a mí me falta un dato que me preocupa enormemente, señor Licham. Veinte por ciento de deserción estudiantil. ¿Cuánto es esto en números, en cifras? ¿Cuántos chicos? Estamos hablando, estamos hablando, Manuel, que el veinte por ciento de ciento setenta y siete mil ciento setenta y ocho, por lo menos, inscritos. Estamos hablando de aproximadamente treinta y cuatro mil. ¡Guau! Treinta y cuatro mil. O sea, treinta y cuatro mil, chicos. Han decidido no estudiar. No están estudiando. Y deben estar buscando. Perdieron el año. Deben estar buscando trabajo informal. Esos son ninis, pero como no tienes idea, ¿no? No, pero algunos deben de haber dejado los estudios justamente para trabajar y ayudar a la casa. Sí, pero ¿dónde? Trabajar ya no medio turno como hacían antes, pues. Sí, claro. Correcto. Exactamente. Son, repito, son estudiantes que tienen que trabajar, como ustedes mismos lo dicen, trabajar y tienen que estudiar. Entonces, lamentablemente, ellos tienen que priorizar bajo estas circunstancias, ¿no? Tienen que priorizar y más aún que se dan cuenta que no tienen los recursos mínimos tecnológicos para poder realizar sus estudios. Y los institutos están dando garantía en la tecnología para que puedan seguir sus estudios aquellos que aún lo están haciendo. Sí, efectivamente, se están haciendo esfuerzos denodados. Incluso hacemos clase a través de WhatsApp, aunque tomemos en cuenta que WhatsApp no es una plataforma diseñada explícitamente para esto. Entonces, pero, pero además hacemos los esfuerzos, inclusive los docentes muchas veces tenemos que pagarle los cinco soles mensuales que cuesta tener WhatsApp a un estudiante para que pueda asistir a clases. Porque, recordemos, son estudiantes que no pueden pagar. Sí, claro. Es que esa es la realidad.